una vez más la vergüenza de la nueva santa fe nuestro gran amigo bailador bailador este modelo modelo excepcional y nos va a cantar algo que nos va a cantar y donde está el leti hoy es sábado gracias a dios dios mío me quieren violar ahora sí ahora sí ya está